Bueno, pues hola a todos, una vez más chicos, chicas, seáis bienvenidos al canal, bienvenidos al episodio siguiente de Dragon Quest. Bueno, como ya sabéis, el punto de historia ahora mismo se centra en las ruinas tenebrosas, un lugar que tenemos que visitar para saber más del paradero del maldito Dolmagus, ¿no? Que ya vimos que la lío más aún matando al tipo este que estaba aquí, a Prospero, si no me equivoco, ¿no? Que la asesinó, vete tú a saber cómo, pero en fin, el único que lo sabe es el mismo tipo, evidentemente no lo va a contar porque no está para contarlo ya, no vive para contarlo, pero... En fin, el siguiente punto pues es ahí chicos, ¿vale? Pero antes vamos a hacer algo completamente adicional, pero que va a ser bastante recomendable, que va a ser nada menos, como veis en el título, irnos a una ciudad llamada Chateau Félix. Que está cerquita de aquí, ¿vale? Pero, bueno, esto recomiendo bastante hacerlo porque es muy divertido chicos, además conseguimos por ello un transporte, por decirlo así, ¿no? Para ir por el mapa mucho más rápido, montados en una especie de tigre, ¿no? Por decirlo así, no sé si os acordáis, yo comenté esto, ¿no? Comenté que es posible montarse encima de un tigre para ir más rápido por las zonas, hace muchos capítulos si no me equivoco y, bueno, es posible que no os acordéis, pero bueno, si no os acordáis, en ese mismo instante vais a saberlo chicos, ¿vale? O vais a enterar de ello, con lo cual, vamos a mirar el mapa porque esta zona está muy cerca de aquí, que está justo aquí además, ¿vale? El sitio, bueno, ya veis que da bastante miedo, ¿eh? Joder, vaya tigre tenemos ahí, tío. En cualquier momento nos comes, nos devora, tío. Madre mía, bueno. Vale. Vamos a ver, esto no es una ciudad ni es nada, simplemente un poblado solitario, solipandio, donde solamente hay un tipo, que es este, con sus gatos, sus mascotas. A ver, vamos a entrar aquí, espérate, antes de hablar con el tipejo este. Ah, no se puede entrar, ¿por qué? ¿Por qué no puedo entrar, tío? ¿Por qué? A ver, hola. ¿Por qué no puedo entrar? Si no me dice nada, ni está cerrado, ni está... No, no sé, esa puerta, no sé. A ver, aquí. Tampoco, tío, qué mierda. Bueno. Tampoco nos perdemos nada, por no entrar ahí. Vamos a ver, aquí. Ah, mira, está amaneciendo, perfecto. No, anocheciendo, hostia. Bueno. Vale, tenemos en una piscina. ¡Ey, gatito! ¿Te vienes conmigo a bañarte a la piscina? Mira, hace buen tiempo. ¿Te vienes? No, pero mejor que no, porque como ve a Yangus y a Trode se va a asustar al gato y no es plan, ¿verdad? Que se asuste. Bueno. A ver. Bueno, 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 chiquillo, tómate una pastilla o algo para la boca, madre mía, tío. Para la garganta, que madre mía. Un poco de catarro, madre mía, tío. Joder. ¡Vale! Bienvenido a Chateau Félix, residente del padre Cibercat, Máster Félix. Bueno, ya veis, ¿no? Bienvenido a Chateau Félix, la residencia del gran protector de los dientes de sable, el señor Félix. Vale, nos recibe Tom. Nos dice que es el ayudante del señor. ¿Has venido a verlo? Pues hombre, pasaba aquí de camino, de casualidad, pero bueno. Vamos a decirle que sí venga. Uy, tío. Uy, uy, uy. A ver, a ver, tío. Se garganta mal, ¿eh? Ah, bueno, pues si quieres me voy, ¿eh? A ver. Unas preguntas. ¿Qué son? ¿Tipo test? ¿O cómo son, tío? Las preguntas. Vale, es un reto, ¿no? A ver. Vamos a ver. La primera pregunta. Vale. Veamos. Es tarde y está lloviendo a cántaros. De camino a tu casa hoy es un pequeño gatito maullando. Está completamente empapado. Pero en tu casa todo odia a los gatos. ¿Qué haces con el gato? Pues... ¿Hacer como si no lo hubieras visto? No, esto no, porque esto es absurdo, ¿no? Llevarlo al lugar seguro de la lluvia. Resguardado. No. Esta. Pedir a la familia que le dejen quedarse en casa. Que si no... Sí, yo haría esto, ¿eh? A mí me gustan mucho los animales. De hecho, tengo uno en casa. Y... Sí, yo haría esto. De hecho, a mí ver un gato o un perro en la calle abandonado, pues me da mucha penita. Si pudiera, pues lo metería en casa, evidentemente. A ver, ¿qué pasa? ¿Es correcto o no es correcto? Por cierto, vaya pintas que me llevas, tío, ¿eh? Vaya recibimiento que me das. Lleva debajo un pijama, tío. Me lo parece a mí. Bueno, bueno. Madre mía. Vale, a ver. No dice nada. No dice si es correcta o no es correcta. Bueno. Segunda pregunta. Vale. Bien. Eres el sirviente del rey. Un día sales de caza con él, pero no lográis encontrar ninguna presa. O sea, una mierda. Vaya, es como ir a buscar por Kemon y volver sin encontrar ninguno, ¿no? Entonces encuentras a un tigre en una trampa. Oh. Hostias. Vale, a ver. ¿Cuál es la pregunta, amigo? Vale, mostrar el tigre al rey sin matarlo. Matar al tigre y luego mostrárselo al rey. Liberar al tigre de la trampa y dejarlo marchar. Hostia, tío. ¿Matar al tigre? No, eso es de... Eso es de cabrón, ¿no? No, liberarlo. Venga. Hostia, es que un tigre... Yo subiría a un tigre, no sé yo, ¿eh? Si... Vengo que está muerto de hambre. Hostia, igual hasta liberarlo puede ser peligroso, ¿eh? Porque igual nos come, ¿no? A ver. Sí, esta. Venga. Liberarlo. A ver, ¿qué pasa, tío? ¿Es correcto o no es correcto? Este tío se toma su tiempo, ¿eh? Para dar... La afirmación a la respuesta. Joder. Vale. 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 Durante uno de tus viajes te ataca un gran dientes de sable. Consigues dominar al felino, pero entonces parece como si quisiera convertirse en tu amigo. Bebe tu amigo y viajar con ti. Ah, sí, vale. Sí, ¿por qué no? ¿Qué haces? Pues... Asestarle a un golpe mortal. Matarlo. No, eso está feo. Permitir que se una a ti en tus viajes. Que sea mi compañero de viaje en la vida. Mi mascota. Mi humilde mascota. Es verdad eso, que la mascota es el mejor amigo del hombre. El perro, el gato, en fin. Sí, ¿qué? ¿Sorprendido? Vale, a ver. Crucemos dedos, a ver. Vamos a ver cómo haces. ¿Qué sacamos? Oh. Vale, pero háblame en un idioma que yo pueda entenderlo, por favor. A ver. ¿He acertado o no, tío? Dímelo. Ah, sí, vale. Vale, vale. Eso es que sí. Vale, eso es que sí. Bueno. A ver. Venga, bonitas preguntas, ¿eh? Vámonos que nos vamos. Ya estamos dentro. Madre mía, tío. Oiga, bueno, hombre. ¿Usted tiene un seguro de vida o algo? Porque... La cabeza que tiene detrás, en cualquier momento puede cobrar vida. Y, madre mía, tío. Cualquiera sabe, ¿no? Hostia, tío. Está bien hecho, ¿eh? Da miedo, eso sí. Madre mía. Joder. Muy confiado tiene que estar este para no... Sentir miedo con la cabeza detrás. Madre mía. A ver, bueno. Bueno. Vamos a ver, ¿qué nos cuenta este? Este buen hombre. En pijama. Otro tío que me recibe en pijama. Joder. En pijama de... Tío, ese pijama... Este de tigretones, ¿no? ¿Cómo mola, tío? Está ocupado. Vale, a ver, ¿qué haces, tío? La lista de la compra. ¿Qué coño haces? Eh, atiéndeme, tío. Venga. Sí, ya lo sé, que eres Félix. Y ya sé que yo también soy un explorador. Sí. A ver. Nos pide ayuda. A ver, ¿qué nos pide? Vamos a ver. ¿Qué nos cuenta este? Vale, o sea, que un amigo... Un camarada... Se perdió. Se fue. Se perdió. Y no ha vuelto. Vale. Imagino que nos pidiera que le busquemos. Sí. Vamos, está súper ocupado, tío. Haciendo ahí... Vete tú a saber el qué, ¿no? Que ni lo sé ni me importa. Vale. Ahí es donde entramos nosotros. Perfecto. Sí, suena bien, ¿no? A ver qué... Que nos cuentan. A ver. Oh, pues sí, es cierto, eh. Al venir aquí, no sé si vosotros... Habréis visto esto. No sé si yo en la serie... Mientras lo grababa, al llegar a Abakara. En el capítulo anterior, en esta región, pues vimos esto. Me parece que no, pero... Bueno, es fácil de ver, ¿vale? Estas estatuas... ...del león. O del tigre. Tenemos que buscar cuatro... ...y fijarnos en la dirección en la que apuntan... ...para llegar ahí, donde veis. Al árbol este, ¿no? Que solamente sale al amanecer. Es visible al amanecer. Ahí es precisamente donde se encuentra... ...mi viejo amigo. Vale. A ver, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Qué me das? Arena serena. ¡Wow! Es un hombre muy inteligente. Solo déjela... Una vez que lo hayas dado a ellos... ...vete de vuelta y pagame una visita. Voy a tener un... Bueno. Si te vas aquí y vas a la ruta... ...te vas a ver... ...de un par de las estatuas de Cate de Cate. Es worth taking a look... ...before you go off exploring. Ajá, pequeña pista. Si sales de aquí y subes por la colina... ...podrás divisar dos de las estatuas de dientes de sable. Échales un vistazo antes de empezar a explorar. A ver, tío. A lo mostro de un diente de sable. ¿Qué es eso, tío? Ah, es el tigre, ¿no? Pero tío, ahora... ...al que quiero un seguro de vida soy yo, ¿eh? Porque a este tigre... ...vetas a ver tú. Si no nos gusta... ...no le gustamos a él, mejor dicho igual. No estés atiraos. A ver. Uy, qué miedo, tío. ¿En serio me tengo que montar yo aquí? ¿Pero qué me estás contando, tío? Mira, qué miedo, tío. Bueno, bueno, bueno. Esto va a acabar muy mal, chicos, ¿eh? Aquí Riku va a acabar con el ojete petao. Vamos a acabar con el ojete petao, tío. A ver. Mira, mira, mira. Está en posición, tío. Mira, mira. ¿En serio me tengo que montar aquí, tío? Esto lleva suplemento, ¿eh? Hostia puta. A ver. Sí, estaba adentro, sí. Estaba en pijama, como tú, por cierto. Que llevas el pijama de abajo. El pijama de... ...de tigretones. Tengo de pensar que eres de los mejorcitos. Bueno, también puedo pensar que soy el más gilipollas por intentar colarme de montarme en un tigre de estos, ¿no? Porque me estás a ver. Mira, 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 mira. Cómo ruge, tío. Mira, en serio, tío. Me estoy arrepintiendo, ¿eh, chicos? De aceptar esta misión, madre mía. Estoy preparado. Pues no sé, tío. Sí, ¿no? Chicos, vamos a hacer el testamento antes porque quién sabe lo que puede pasar. En fin. Supongo que es un animal dócil. Imagino, estará entrenado, ¿no? Para... Que no nos coma. Sí, mira. Uf. Es grande, ¿eh? Vamos. Arrea, bicho. Arrea. A ver, lo básico para montar. Pues fácil, tío. Muy fácil. Vale. Sí, eso está claro, vale. Podrás ir mucho más rápido de lo que irías a pie. Lógicamente. Ah, vale, vale, vale. O sea, que no nos deja acceder a sitios inalcanzables. Que, bueno, y a pie, pues no llegamos. Es el mismo método de transporte, solo que más rápido. Que ir a pie. Y creo que los combates también nos asaltan, chicos, ¿eh? Son muchos menos, evidentemente. Cosa que va a venir muy bien. Vale, venga, sí. No me cuentes tu vida, tío. Si ya sé cómo funciona esto. Yo monto y el tigre me lleva. Vale, bueno. Sí, pues esto va a facilitar bastante las tareas a partir de ahora, chicos, ¿eh? Para explorar el mapa. Como veis, la velocidad con la que vamos es endiablada, ¿no? Por el mapa, por el mapamundi. No sin antes, a ver. Para minimizar aún más, aún más los encuentros, vamos a usar esto. Porque seguramente llegamos al sitio este que tenemos que buscar sin combates, ¿no? Que, por cierto, a ver, en qué coño estaba. Estaba en esta región, el sitio en cuestión, pero un poco lejos. Vamos a ir por aquí, a ver. Vamos, tigre. Arrea. Vamos ahí. Vamos ahí. Cuidado, a ver si va a haber un control y te multan, tío, ¿eh? Por velocidad. Por alta velocidad, vaya, a ver. Por aquí. Vale. Bueno, esto también tiene ventajas. No solamente nos permite ir más rápido, sino también nos permite hacer mezclas mucho más rápido. ¿Por qué? Bueno, al dar pasos más rápido por el mapa, en general, pues, la mezcla se hace antes, chicos, ¿vale? Con lo cual, vamos a hacer una cosa. Ya que estamos aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una mezcla. Una mezcla previa a otra importante. Por ejemplo, vamos a mezclar... A ver si me acuerdo. Hostia puta, por otra parte. Vamos a mezclar... Vamos a ver, vamos a ver. Veamos. Esto, por ejemplo, anillo de oración. Vale. Vamos a mezclarlo. A ver, ¿con qué puedo mezclar yo esto, tío? Sería una cosa bastante chula. Una mezcla que era con esto, me parece. Con el brazalete. Sí. Esto, vale. El anillo de oración y... El brazalete. Vamos a ver, si sale, no sale. A ver. Ah, pues no. Error. No sale. Vamos a ver. ¿Cómo era esto, tío? Esta mezcla. Vamos a ver. Dejadme que piense, chicos. Dejadme que piense porque... Sé que el anillo este de oración era uno de ellos, uno de los ingredientes para esto que vamos a hacer. Y el otro... Pues... Pues... A ver. Mirándolo por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, tío. Porque seguramente... Es que yo creo que lo tenemos ese accesorio, ¿eh? Vamos a ver, tío. ¿Con qué mierda era esto mezclado, tío? Es increíble, que no me acuerdo, tío. Es que no sé. A ver. Es que creo que sí tenemos este. No, pues... Estoy en dudas, ¿eh? Espera. ¿Simente de vida puede ser? A ver, un momento. Espérate. Esto parece que sí. Vale, esto sí. Con la simente de vida y el anillo sale algo. Vamos a ver si es lo que yo creo que es. Cuando salte ahí la alarma... Lo miraremos, chicos. Bueno, disculpad porque es que no estaba muy seguro de esta mezcla. Pero espero que sea. Está bueno. Sigamos por aquí. A ver. Como os he dicho ahora, pues esta mezcla... Bueno, todas las que hagamos en general a partir de ahora pues se hacen más rápido, ¿vale? Dado que con el tigre este corremos aquí a una velocidad a tope. Además es que es un medio de transporte bastante seguro, ¿eh? Seguro a la par que es peligroso porque ya me contaréis. Montaos encima de un tigre. Que vete tú el tiempo que lleva sin comer a este bicho. Cualquier momento se le va a la olla, se le cruzan los cables y pum, nos come. En fin. ¿Es por aquí? A ver. Sí. Vale. Bueno, ni que decir que tiene que esta misión, evidentemente, se tiene que hacer con este. Este tipejo, chicos, ¿vale? Podemos ir andando hasta el lugar que vamos a ver ahora, pero no se puede hacer más. Hasta que no tengamos a este, ¿vale? Los combates, como siempre, se aparecen. Venga, fuera. Vamos a ver. Lo que tarda en salir este... Este objeto. Venga. Vamos. Tigretón, arre ahí. Vamos ahí. Azótale, Riku. Vamos, que vaya más rápido, tío. A ver. Espera que me paso, incluso, ¿eh? Yo creo que me paso. No, vale. Estamos yendo muy bien. Vamos a ver. Vale, quieto, parado. El sendero se acaba. Y nosotros tenemos que ir por aquí. Mira, aquí hay una estatua, como veis. Vale. Me está mirando... Si nos fijamos, se está mirando hacia... Espera que no veo. A ver. Me está mirando hacia allá. Para allá. Vamos a ver. Fijaos que hemos tenido solamente un combate, ¿eh? Un combate y fijaos lo que hemos andado, tío. Desde la salida de Chateau Fakes hasta aquí. Fijaos, ¿eh? Es increíble, tío. A ver, ¿por aquí es? Sí. Y ahora por aquí. Es justo aquí abajo, chicos. Estas rocas de piedra que veis ahí. Este círculo de piedras. Es lo que... Bueno, por arte de magia, al amanecer, pues, aparece un árbol. Un árbol divino, ¿no? De la vida. Un árbol que nos va a dar muchas sorpresas para este amigo felino. Así que, bueno, ahora solamente hay que esperar a que amanezca, ¿vale? No creo que tarde mucho porque, sinceramente... Creo que también el cambio de tiempo, pues, se acelera conforme vayamos más rápido por el mapa, ¿no? Con lo cual, con este felino, pues, eso también ayuda bastante a que se haga más rápido el amanecer o el anochecer, según se mire, ¿no? A ver, tío, putos combates. Que no me interesáis, tío. Ahora, por favor, gracias, ¿vale? Gracias. A ver. Lo que tarda. Vamos a ver. Mira, mientras tanto podemos aquí dar un par de rodeos, ¿no? Para que el pote pite. El pote de la vida, el pote mágico. Aunque nos saca, por cierto, porque no sé si esa mezcla es la que nos va a sacar, pero bueno. Espero que sí. Vamos a ver. Vamos, amanece. Aquí no amanece, tío. Aquí no hay nadie, ¿eh? Aquí no amanece ni el tato, tío. Mira, sí, mira. Ya se están quitando las estrellas. Mira, mira, mira. Vale, vale, vale. Mira, mira, mira. Ya ha salido, chicos. Mirad, mirad. Mirad cómo florece eso. Mirad. Qué rico, ¿eh? Hostia. A ver. Mirad, mirad, mirad. Mirad qué textura. Mirad. Uh, qué rico, tío. Uh. Este árbol es mágico, tío. Aparece de la nada, ¿eh? Con. ¿Esto qué es? Un espíritu, tío. Del felino, ¿no? Hostia. No sé ni antes, a ver. Vamos a coger esto. Esta, esta hojita verde. No la puedo coger montado. Ah, sí, vale. Se desmonta rico el, el tigre y cogemos la hoja esta, vale. Otro, ojito porque esta, esta hoja es muy importante, ¿vale? Porque a partir de ahora con, bueno, la mezcla que estamos haciendo, al mezclarla con este, hacer una, una segunda mezcla, ¿no? Por decirlo así. Podemos crear un estupendo bastón para Jessica y Angelo, ¿vale? Un bastón que no es nada menos que el segundo más fuerte del juego, chicos. Que es bastón resurrector. Y ahora, pues, intentaremos sacarlo, ¿vale? Con esta, esta hojita. Pero, evidentemente, el, el uso individual de esta hoja, pues, como veis, también es útil, ¿no? Porque es la primera que nos permite resucitar a un aliado muerto. Sin ayuda de iglesias, ni hechizos de semi-resurrección, ni, hostia, sin vinagre, ¿vale? Con lo cual, sí, bueno, pues esta hojita luego se puede comprar, evidentemente, pero... ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, 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 no! Se ha ido, tío, ¿qué mierda? ¡No te vayas, tío! ¡Vuelve! ¡Hostia, tío, qué cagada! Se me duele una mierda esto, tío, ¿qué mierda? ¡Joder! ¡No! ¿Qué hacemos, chicos? Pues no me queda otra que cortar, ¿vale? Voy a repetir el proceso, ¿vale? ¡Vaya cagada, tío! ¿Qué hemos cometido? Bueno... En fin, cosas que pasan, supongo, ¿no? Vamos a volver a... Para que sepáis, si os pasa igual que a mí, por estar un poco despistados, pues, perdéis... A nuestro amigo felino... Pues... Volviendo a... Aquí... Os darán otra vez otro... Otro tigre, ¿vale? Volvéis aquí, esperáis que amanezca y ya está. Chicos, ¿vale? Si es de día, creo que directamente sale al llegar aquí. Pero bueno... Yo voy a cortar porque... Repetirlo no tiene ahora mucho sentido, ¿vale? Así que... Bueno, pues sin más. Vamos a ver lo que tardó. Vale, ha vuelto a salir. Ahí está. Otra vez. Vamos a ver si ahora nos escapa, chicos. Lo primero, vamos a bajar de aquí. En este tigretón. Ahora le buscaremos otra vez. De una forma mucho más sencilla, además. Y vamos a hablar, entre comillas, con este, ¿no? A ver qué nos cuentan. Vamos a ver. Soy Van Rem. Vine aquí por encargo de mi señor, Félix. Pero parece que me he perdido. Vale, sí, la vista está. Está aquí muerto del asco. Ya sé que es una pregunta extraña, pero tal vez sepan la respuesta. ¿A dónde se supone que debo ir? Pues conmigo, para empezar, ¿no? Vamos a montarnos encima de este, aunque... Si el otro me daba mala espina, este que es azul... Tiene una pinta un poco rara, un poco... Maquiavélica, pues... Más todavía, pero bueno. A ver. Vale. Entregar el objeto este que hemos sacado de antes. De Félix, pues sí. ¿Qué ocurre? Vamos a ver. Toma, tío, tu comida. Huele, huele. Hostia, me está gruñendo, tío. Qué mal rollo, ¿no? Eh, ¿no te gusta? Vale, vale, perdona, tío. Perdona. ¿Qué mal rollo? ¿Dónde te sacaste esa mal rollo? Pues... Si te lo digo, ¿no me comes? O me vas a comer igual. Master Félix gave it to you. This is unbelievable. Of course. Now I finally understand. And... A ver. I thought it was a bit strange. I'll just keep going round and round and round and round in circles. Dar vueltas, como un tonto. In mi caso, esperando que salieras, capullo. You've been a great help. If you hadn't come... I might have been wandering around... ...de una forma sutil. Nos da las gracias. Por venir a rescatarlo. Perfecto. A ver. ¿Y ahora qué? ¿Sí? ¿Vale? ¿Por qué no? ¿A ver qué sale? Cuidado, Riku. Ahí está. Muy bien. Toma ya. Que bien esparce el... El jarrón ese, tío. O lo que sea eso. Vale. Ahora es como si, digamos... Se purificara, ¿no? Y ya vuelve a ser normal. Mensaje. A ver. ¿Qué mensaje, tío? Le decimos que nos te dé una vida de felicidad, ¿no? Vale. Salud. Y buena salud en tu viaje. Sí. Salud tendré, sobre todo, montado encima tuya, tío. Das miedo, pero bueno. Vale. Se va por ahí vagando el solo. Solo que me dé... Por tierra, por aire esta vez. Vale. Aquí no hay mucho más que hacer, ¿no? Y ahora viene la pregunta del millón. Hay que volver a ChateaoFelix. Pero evidentemente, como no tenemos la ayuda del animal este... No os preocupéis porque esto tiene fácil solución. No hay que ir andando, ni mucho menos. Eso es una matada. Porque fijaos, estamos en el culo del mundo ahora mismo, ¿no? Fijaos. Estamos cerca, en teoría, ¿no? Según el mapa de ChateaoFelix y Bacara. Pero no. Hay que dar toda la vuelta. Según como hemos venido con el tigre, ¿no? Y andando, pues... Como que no. Vamos a ir a... También por el aire, ¿no? ¿Qué cojones? Venga. No. Vale. A ver. Para empezar, mal. A ver. Esto. Y aquí. Vale, ahora sí. Muy bien. A ver. Venga. ¿Qué nos cuentan? Vamos a ver. ¡Ey, Tom! Hombre de aspecto raro. Hombre de pijama de abajo. ¿Qué tal? Veo que has vuelto. El señor Félix te está esperando dentro. Ah, vale. Que me da recompensas este. Lógicamente, claro. Porque es el que nos ha pedido la... La misión. El encargo. Vale. A ver. Hombre de pijama. Tengo lo que me has pedido, tío. He esparcido las cenizas. Delante suyo. Mi casa me come, por cierto. Me debes un suplemento, majo. Aparte del premio que me vas a dar. El árbol extraño en el que te conociste. Ha sido conocido desde los tiempos antiguos. Como el árbol de estigia. Esto no tiene mucho sentido. Porque se supone que ahora nos está diciendo que el árbol ese se llama... Árbol de estigia. Esto debería de haberlo dicho antes, ¿no? Antes de ir para, bueno, conocer un poco más el árbol. Pero bueno. Es todo muy fácil perderse un poco más el árbol. Sí. ¿Me lo dices o me lo cuentas, tío? Resulta extremadamente fácil perderse en sus inmediaciones. Lo sé, venimos de ahí, eh. Para tu información. Pero bueno. Venga, si no me cuentes tu vida, tío. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Por supuesto, todavía no me he explicado. El árbol no puede confiar. Lo sé. ¿Por qué no te hace un miembro? Es lo menos que puedo hacer después de toda tu ayuda. O sea, tomar el control total del felino este, del amigo felino. ¿Tienes esto? ¿Ah, sí? Vale, pues... Sí, me apunto. Vale, ¿qué hay que hacer? Hay que rellenar una solicitud o algo. Con nuestro nombre. Vale, a ver, nos está un cascabel. Cascabel de Baumrem, se llama. Si no me equivoco. Ahora lo veremos. Esto nos va a permitir... Lo veremos fuera de todas formas. Pues llamar al... Al felino este, pues en cualquier momento, ¿vale? Sin necesidad de venir aquí. Sí, miralo. Llamará a algún diente estresable que se encuentre cerca. Alguno. O sea, no solamente al que hemos montado, que parece que es de fiar, sino... Puede ser que aparezca uno que no se de fiar y... Ya no se termine ahí de rematar. Pero bueno. Tío, no estás seguro de vida, pero en casualidad también tú. Que no me fío, tío, ¿eh? Yo me montaré en este bicho. Sí. Cascabel de Baumrem. Sí, vale. Tiene... Tiene gancho ese nombre, ¿no? Vale. Pero solamente mi corazón, ¿vale? Porque ves que tú también le llevas hasta la ropa, tío. Hasta el pijama que llevas. O hasta la bata, o lo que coño sea eso que llevas ahí, tío. Venga. A lo tuyo. Gracias, ¿eh? Por tu amabilidad, tío. Ya me puedo ir tranquilo. Por ahora. Bueno. Pues... Misión cumplida, chicos. Con éxito, ¿verdad? No ha sido tan difícil después de todo. Y ahora... Anochece, ¿no? Sí. Vale. Anochece. A ver. Podemos ir directamente montados de aquí. Que va a ser que sí. Va a ser lo suyo, ¿no? ¿O no? No, porque... Lo que vamos a hacer ahora, chicos... No voy a cortar. Voy a seguir, ¿vale? Haciendo otra cosilla opcional. Que va a ser nada menos que ir al castillo de Mini. Y os preguntaréis... ¿Castillo de Mini? ¿Qué cojones es esto? Pues... Vais a verlo a continuación. Vamos a montar otra vez en el barco. Donde está, por cierto. Está justo en el lado, ¿vale? Mira, pues sí. Ya que estamos... Vamos a llamarle. Con esto. Vale. Cuando se usa, hace sonar... A un gran diente estresable. O hace sonar, ¿no? Hace llamar, mejor dicho. Es ilimitado, evidentemente, este objeto. Ahí viene. Viene con fuerzas, ¿eh? Joder. Vale. Tranquilo, he dicho, ¿vale? Yo te manejo, pero... No me comas. Gracias. Vale. A ver, antes de que se me olvide... Antes, cuando he hecho el corte... Chicos, esperando a que me saliera el... El maldito árbol... El pote, pues ha pitado. Aquí vemos lo que... Bueno, a ver si... Con un poco de suerte sacamos lo que yo... Lo que yo pienso que se saca con esto. Que va a ser que sí. A ver. Un anillo. Sí, vale. Este es, efectivamente. Anillo recuperador. Vale. Es bueno este anillo, ¿eh? Porque... Aparte, para comprarlo, hace falta avanzar mucho más. Y con la alquimia, pues es más fácil y más práctico sacarlo, como veis, ¿no? Mezclando, como hemos visto, una simiente de vida con un anillo de oración. ¿Y qué hace este anillo? Os preguntaréis. Pues... Vamos a comprobarlo. No obstante, tampoco vamos a dejarlo ahí. Porque vamos a hacer otra mezcla con este anillo, ¿vale? Eh... Está puesto con Riku. Vale. Vamos a ver. Vale. Para empezar, vemos que sube defensa. 15 puntos. Descripción. Bello anillo que restaura gradualmente la vida de quien lo lleva. Oh, interesante, ¿verdad? La vida se recupera sola, fuera del combate, andando. Por el bosque o en las mazmorras. En ciudad, evidentemente, no vale. Porque, bueno, digamos, no tiene mucho sentido que recuperemos vida en ciudad. Porque para eso están las posadas. Aunque hay que pagar, eso sí, pero... Es más práctico, pues, recuperar vida con este anillo, pues, fuera de las ciudades. Andando en mazmorras o lo que sea, ¿no? Así que, no obstante... Sí, vamos a hacer otra pequeña mezcla, chicos. Con este anillo que hemos sacado, ¿vale? Eh... Hay que mezclarlo. A ver si me acuerdo. Vamos a ver que ahora sí sé qué objeto... Se tiene que mezclar con esto. Vamos a ver. Anillo. Bolsa. Se tiene que mezclar con... Un brazalete de oro. Que teníamos dos. ¿Dónde coño está, por cierto? No será este, que es esto por aquí. No, este lo es. Es... ¿Dónde mierda está, tío? Se me ha perdido. Tío, esta bolsa tiene un agujero por... No está, tío. Tiene un agujero por debajo, ¿eh? Esta bolsa, tío. ¿Qué mierda? ¿Dónde coño está, tío? Vamos a ver. Vamos a ver. Este es, vale. Un brazalete de oro. Sí. ¿Quieres meter tal, tal? Sí, vale. Mezclamos ahí. Que el mejunje se vaya creando. El solito. Y, bueno, a ver qué sale. Vamos a ver. Cuando esté listo lo miraremos. De momento, pues, vamos a seguir, ¿no, chicos? Vamos a seguir... Yendo... Al barco, hemos dicho. Ahí está. Esperándonos como agua de mayo. A ver. ¿Y cómo llegó ahí, tío? Hostia puta. Este tigre no estará permitido, ¿verdad? Llevarlo en barco, tío. No. O sí. A ver. ¿Tienes licencia, amigo, para montar en barco? No, no tiene. No tiene licencia. Bueno. A ver, pues... Vamos al siguiente destino, chicos. También es opcional, ¿vale? Pero... Puf. Estamos a tomar por culo de aquí, tío. Estamos lejísimos, tío. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a Neos, chicos. Que ahí el... El destino está más cerca. Venga. Vámonos que nos vamos. Aquí ya sabéis, se pueden comprar cosas chulas, ¿eh? No sé si lo dije en este capítulo. Pero bueno, podéis también mirarlo en los capítulos anteriores. Aquí sacamos cosas muy chulas. Si no luchamos... Vale, joder. Antes hablo, antes aparece un combate. ¡Oh, mira! Un golem. Este sí vamos a matarlo. Al amigo golem este. Vamos a ver. Ya que estamos a los tres. ¿Qué cojones? Aquí llega el equipo A. Venga. Toma, pisotón. ¡Hala! Bajo tierra, amigo. Mueve. Dinéricos. Ahí está. Cofre. Con medicina fuerte. ¿Vale? A ver. Vamos a llamar a nuestro amigo Felín otra vez. Que nos ayude. A partir de ahora este va a ser nuestro mejor... Aliado. En el mapamundi. Mira cómo corres, tío. Mira cómo corres. Es que va... Va follado, tío. Joder. Va súper rápido, tío. Vale. A ver. Vamos a ver que me aclare yo. A ver, estamos aquí. Vale, está justo enfrente. La isla que está enfrente. Vamos a ver. Mientras tanto, mientras llegamos ahí, chicos. ¿Os acordáis que os dije varias veces que... Bueno, hay un tipo... O una tipa. No me acuerdo si es un tipo o una tipa. Creo que es una tipa. Que nos intercambia objetos a cambio de las mini medallas. ¿Os acordáis que lo veníamos hablando mucho tiempo atrás? Pues ahora es el momento de... Ver esto, ¿no? Entregar todas las monedas que hemos ido recolectando durante el juego hasta aquí. Y, bueno, ver los objetos que nos dan. A cambio. Venga, tío. Joder. Venga. Atacan de repente. Venga. A ver, calamarcitos. ¿Me dejáis? Hostia. Vale. Vale. Venga, hasta luego. A ver. Es esta isla, ¿no? Sí, vale. Pero vamos a desembarcar en una zona que se pueda... Bueno, entrar directamente al castillo. Al castillo de Mimi. Se entra por aquí abajo, ¿no? A ver, creo que sí. Sí, por aquí. A ver. Sí, creo que sí, ¿no? A ver. Vamos a mirarlo. A ver. Desembarca. A ver. Sí, creo que es aquí. Sí, sí. Vale. A ver, ¿por qué? Yo creo que es aquí, tío. A ver. Espérate, no. Espérate, espérate. Porque creo que esto está mal, chicos, ¿eh? Estamos yendo muy mal. A ver. Espérate. Disculpad un momento. Vamos a ver. Vamos a ir aquí. Al muelle peregrino. En lugar de entrar... A ver. Vale, aquí sí es. Fijaos, la isla que está justo encima, esa es. Vale, vale, vale. Me he despistado. Perdonad. Ahí es. ¿Dónde tenemos que ir? Vale. Perfecto. Campanita. Tigrecito. Ven conmigo. Que la campana te llama. ¿Dónde está el barco, por cierto? A ver, está por aquí, ¿no? Aquí está. Vale. Está justo, bueno, al norte. Vale, perfecto, sí. Un pequeño despiste ahí. Pensaba que era la otra isla, pero... Estaban dudas. En cuanto he llegado ahí he visto que no era el sitio indicado. Pero este sí es. Vale, porque la isla... Recuerdo que era muy pequeña. Y en la que hemos desembarcado antes, pues no, era grande. Como veis aquí es, bueno, llegar y ver el castillo, ¿no? Así que vamos a entrar. A ver qué nos cuentan. Eso sí, aquí hay combates, pero no creo que... Anda, joder. Pues sí, antes hablo, antes aparece uno. Tenemos flecheros punzantes. A ver, tira flechas. Dejadme en paz, por favor, ¿vale? Gracias. A ver, se supone que aquí detrás, en el castillo... Hay dos cofres, chicos. Uno se puede abrir, que de hecho vamos a intentar abrirlo. Qué cojones. Ya que tenemos aquí al... Amigo felino. Vamos, tío, venga. Vas a darte muchos paseos con nosotros, ¿eh? Así que... Haz fuerzas. Que tus patas... Se van a desgastar. A ver. Sé perfectamente que por aquí había un cofre. ¿Esto qué es? Mira. Una seta. A ver, ¿puedo coger esto? No. Son setas, tío. Igual son venenosas, ¿no? O alucinógenas, quién sabe. A ver. ¿Dónde mierda está el cofre, tío? Vamos a ver. ¡Oh! Enemigos nuevos. Vámonos de aquí. Echando hostias. Lo que me gusta de este tipo, fijaos, es que... Bueno, no desaparece, ¿no? Cuando entramos en combate. Escapamos y lo vencemos o... Ah, mira, aquí está el cofre. Vale. Escapemos o ganamos el combate. No desaparece, ¿no? Es increíble, tío. El cofre este que no lo abres, tío. Ah, sí. Vale. ¿Qué tenemos? Vale, mini medalla. Vamos a tocar los... Los pechos de esta... Esta vaquita. Ahí está. Vale. Bueno, pues ya está, ¿no? El otro cofre... Si veis otro cofre, chicos, en lugar de este, y no podéis abrirlo, es completamente normal, ¿vale? Porque hay uno que no se puede abrir. Por ahora. Joder. ¿Qué escorpiones, tío? Pues... Son seis. Vamos a matarlos, venga. Vamos a ver. Vamos a por ellos, venga. Vamos ahí. No mueren. Ahora sí. Vale. Bueno, me queda uno. ¡Eh! Ahí va. Perdonad. Eh, amigo, muérete. Vale. Parece que tienen defensa, ¿no? Estos cabrones. Eh, vale. Mira, un nivel más con Angelo, tío. Ha venido bien, ¿no? Este combate para subir nivel con él. Joder. Bien. Vida en once y Pemen siete. Atributos. Bueno, vale. Sabiduría más ocho. Fuerza más tres. Agilidad más tres. Sin resistencia más dos. Agilidad... Eh... Sabiduría, perdón. Más ocho. Joder. Qué grande, Angelo. Aprendemos un conjuro. La maxicuración. ¡Oh! ¡Hostias! Bastoncicos. Maxicuración. ¡Oh! Curación completa. A un aliado. ¿Verdad? Sí. Devuelve toda la vida a un aliado. Joder. Qué bueno, tío. Vale. Gasta seis. PM. No está mal, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vale. Pues... Ya tenemos ahí otra opción más... Eficaz para curar con Angelo en este caso. Creo que Riku también podía sacar esa habilidad. No sé en qué nivel, no me acuerdo, pero... La podía sacar. Bueno, vale. Pues... Sin más. Reámbulos. Adentro. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Un limo. A ver. ¡Hola, limo! Ah, sabes hablar y todo. No serás bilingüe, tío, por un casual. El limo bilingüe, madre mía. El rey está enfermo, así que ella lo hace todo por él. Todo el trabajo de la familia real. Es el mismo que han estado haciendo durante generaciones. Vale. Vamos a ver. ¡Ey, topillo! Hostia, no se te ve la... Uh, la cabeza se le ve poco, eh. Se le ve el flequillo, tío. O la boina. En fin. Hay dos cofres ahí a su lado. Esto es un banco de oro. Perfecto. Vale. ¿Sabes cómo funciona? ¿Verdad, chicos? Creo que lo expliqué. Había un homba cara. Y nos tapamos con él, si no me equivoco. Y, bueno, es... Su función es... Es útil. Cuando nos matan, se supone que perdemos la mitad de oro, ¿vale? A cambio de continuar. En lugar de típico game over, pues continuamos. Pero la mitad de oro, pues se reduce a la mitad, ¿vale? Si metemos aquí todos los ingresos que tengamos, pues... No perdemos nada. Si nos matan, ¿vale? De aquí al continuar, se supone que el oro no se pierde. En este banco. Luego venimos aquí otra vez y ya está. Y lo sacamos, ¿vale? Es como una inversión, pues... Bastante útil, la verdad. Pero... Nada. Me la juego. Sin meter nada en el banco. Vale. Hay dos cofres, tío. Me abres uno, si no es tan amable. Aunque sea uno, ¿vale? No pido mucho, un cofre. Igual no llegas a abrirlo, ¿verdad? Es tan bajo... Que ni llegas, tío. Vale. Aquí he cerrado con cuatro cofres, tío. Estas cosas son las que me joden, ¿no? En el castillo de Trodain creo que vimos otra rega igual que esta y que no se puede abrir. Y fijaos. Aquí hay otra más. Joder. ¿Por qué me hacéis esto, tío? ¿Por qué? A ver. Que me peguen un tiro, tío. Aquí mismo. Por no poder abrir esos cofres. A ver. Mi hermano trabaja en el casino de un pueblo llamado Villahurtos. Lo conozco. Sí. Lo conocemos. Tu hermano. Ah, un momento. ¿No será el que estaba en el bingo, tío? Míralo. El encargado del bingo. Sí. En cualquier caso, allí tiene un buen trabajo. Ni que lo diga, ¿eh? Porque, madre mía. Lo que sacamos gracias a él en fichas, acordaos. Llegamos a alcanzar 60.000 fichas, si no me equivoco. Fue, vamos. Una cosa flipante. Y yo voy a ser todavía mejor que él. Vale, si me dan más fichas tú, pues mira. Ya con eso eres mejor que él. A ver. Ah, mira. Que también tienes el propio negocio, tío. Hostia. Negocio un poco cutre. Por cierto, porque no vende nada. Importante, ¿no? Solamente estas mierdas. Pues, tío. Espabila, ¿eh? Que tu hermano te gana. Tu hermano te gana. Bueno. Mira, otra mini medalla, vale. Estoy ya. Ah, no me salen las palabras, tío. Ah, no me salen las palabras, tío. A ver. ¿Hola? ¿Puedo entrar? Bueno, creo que hemos llegado en el momento, yo creo. Vale, ¿estás hablando o estás agonizando, tío? ¿Qué mierda? A ver. Una pastillica para este hombre, por favor. Que se nos muera aquí mismo, tío. Madre mía, tío. El enfermo este se nos muera aquí en medio, ¿eh? No te digas esas cosas, padre. Oh. Qué mona, ¿no? Qué vestido tan mono llevas. Estoy simplemente encantada de carrer. No te preocupes un poco. ¿Tienes? ¡Oh, visitantes! ¡Qué emocionante! Estamos aquí durante media hora, pero bueno. Nos hemos entrado en todo, ¿eh? Pero bueno. Sí, así es, mira. Chica lista. Pues sí. Vale. Sí. Ella propone que nos vayamos al piso de abajo. Yo propongo que me des objetos, ¿vale? Buen cambio, ¿verdad? Joder. En fin, a ver. Abuelo. ¿Qué te pasa, tío? Cuéntanos, a ver. ¿Por qué estás así tan enfermo, tío? Parece que te estás muriendo. Maximilian. Maximilian, ¿no? Vamos a llamarle así. Rey de las medallas. Durante generaciones mi familia ha coleccionado las mini medallas que hay repartidas por el mundo. O sea, yo, ¿no? Porque otro tipo no creo que haya cogido todas las medallas que hemos obtenido nosotros. Durante el juego. Vale, venga. Descansa, tío. Venga. Descansa. Tómate algo, tío. Tómate ahí un medicamento o algo, tío. Una juanola. Para la garganta, tío. Madre mía, se nos muere, tío. Se nos muere. Silvienta. Dale algo a este hombre. Por favor, tu majestad. No debes obtener tu... Sí. Uy, uy, uy. El abuelo, tío. Me está dando hasta... Me está dando hasta fiebre, tío. Y todo. El abuelo. Vale. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Libros. A ver. Recetas. A ver. Se trata de una tabla con los premios otorgados por recopilar mini medallas. Medias, 28 medallas. Vale. Esto es un recuento total, ¿no? De las medallas que necesitamos para coger ciertos objetos. Ahí veis. Con 28 medallas. Sacamos medias. Con 36. Chaleco elegante. 45. Bastón de la ira divina. Lingote de oro, 52. Un brazalete meteoro, 60. Espada milagrosa, 68. Armadura sagrada, 75. Un trozo de oricalco. Muy buen objeto este, ingrediente. Para crear una de las mejores cosas del juego. 83. Se nos pide. Un yermo real, 90. El secreto de mini. 99. ¿Qué secreto es ese tío? El secreto de Maximilian, 110. Su secreto. Hostia. Anda, escondeos un secreto, tío. ¿Cuál es? Que te quedan dos días de vida. Bueno. En fin. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Esto parece el patio, ¿no? A ver. Bueno, hombre, ¿qué me cuentas? Me gustaría resultarle útil a la princesa. Por eso significaría abandonarla para ir en busca de medallas. Pero eso, perdón, significaría abandonarla para ir en busca de medallas. Bueno. No te preocupes. Y para eso estamos nosotros, tío. Para buscar medallas. Eso sí, el premio, pues, es mío. No te pienses que voy a compartir nada porque... Porque no, ¿eh? O sea, te buscas la vida si quieres premios, pero... En fin. Vale. A ver, sigamos. Vamos a buscar a Mini. Al piso de abajo, chicos, ¿no? Que va siendo hora. Vamos a ver. Por aquí. Por aquí. ¿Mini? ¿Hola? ¿Dónde estás? ¿Sí? ¿Sí? ¡Mini! Ah, aquí está, mira. Vamos a ver. Hola, soy Mini. Sí, ya lo sé. Te he visto antes. Colecciono mini medallas procedentes de todo el mundo. Vale. ¿He encontrado alguna? Sí, mira, tenemos un montón. Tenemos aquí, vamos, un recuento, un saco de medallas para ti. Vale. Venga. Vamos a ver. 42 en total tenemos. Hemos recolectado hasta aquí. Hay muchas más. Como veis, hay 110 en total, pero... Nos da 28 unas medallas. Perdón. Unas medias por 28 medallas. Que me lío ya. Vale. Unas medias para Jessica. Un chaleco elegante por las 36. 42 y ya está. Vale. El siguiente eran 45, ¿ves? O sea, nos quedan tres. Tres más. Nos da un bastón de la ira divina. Vale. No está mal. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Objetos. Estas medias para Jessica. Par de medias perfecta para conejitas. Vale. Esto, si lo combinamos con Jessica junto el disfraz y el liguero, chicos, creo que le cambia completamente el aspecto a Jessica. Me hace un poco más sutil. Un poco más sutil, ¿no? Bastante más. Sutil, y era yo. A ver. Accesorio. Tenemos puesto actualmente uno con ella, ¿verdad? Sí, el anillo de agilidad. Vale. Bueno. Como, bueno, aumentar un poco de defensa tampoco es tan importante a comparación de tener más agilidad. Evidentemente, pues, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Si queréis cambiar el aspecto de Jessica, pues, equipar las medias con lo que os he comentado. Las medias, el liguero y el disfraz de conejita. Y veréis el brutal aspecto que nos cambia Jessica. A ver. Cerrado, ¿no? No se ha abierto hasta ahora, ¿no? Vale. Muy bien, a ver. Espera, hemos obtenido algo más. ¿Qué cojones? El chaleco elegante. ¿Qué es este? Armadura. A ver. Ostias. 107, 133. ¡Oh! Esto sí. Lo equipamos. Lo cambiamos por el... El gorro este, vale. A la mierda el gorro. Equipar esto ahora, sí. Vale. Muy bien. Más defensa ahí con Angelo. Perfecto. Vale, a ver. No sé si hay más cosas. Vamos a investigarlo. Igual la otra mini medalla se encuentra por aquí escondida. Una lástima, ¿no? Que nos queden tres para sacar el siguiente objeto. El bastón. Pero bueno. A ver, por aquí. Ah, llegamos al patio este, vale. Ah, mira. Aquí hay otro limo, tío. De color. Color naranja. La princesa libró a todos los monstruos de este lugar del hambre. El dolor y el sufrimiento. ¿No es increíble? Bueno, sí. Más increíble es ver tu aspecto, tío. De limo. Eso sí que es, vamos. Maravilloso ver el aspecto del limo este. Vale. Venga. Bueno, hombre. A seguir bien, ¿eh? Que te recuperes, tío. Bueno. Pues... Creo que ya va siendo hora de cortar, chicos, ¿no? Porque ya hemos hecho básicamente lo que quería hacer aquí. Conseguir el... El tigretón este. Visitar Chateau Félix. Hacer esto de las medallas. Y ya está, hay poco más. En el siguiente ya... Bueno, pues... Si continuamos con la historia. ¡Hostia! ¡Oh! Ha pita el pote, tío, ¿no? A ver. Hostia puta, ha pitao. A ver. Mira. Otro brazalete. Vital esta vez. Joder, qué guay. Qué guay, qué guay. Vale. Pues... Pues, pues, a ver. Antes de cerrar el capítulo... Mira. Chicos, ¿sabéis qué? Vamos a hacer una cosa. Para cerrar el capítulo ya, pues, estar bien equipados. Vamos a ver. Hemos sacado esto. Vale. Al equiparlo, aumenta... En 30 puntos la vida... De quien lo lleva. Vale. No está mal, ¿verdad? Vale. Bueno, pues... Si queréis quedarlos, quedarlos, vale. Pero... No. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a meterlo otra vez en el pote con los siguientes objetos. Vamos a ver. Porque ya se saca un arma. El bastón resurrector, como os he dicho antes. Que tiene mucho ataque y, bueno, tiene una peculiaridad bastante útil y buena. Que enseguida la vais a ver en cuanto saquemos este arma, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a meter... Esto. Vamos a meter... Vamos a meter... Lo que hemos cogido antes. La hojita esta, que no sé dónde está. Aquí está, vale. Esto. Y, finalmente, el tercer y último ingrediente. El anillo recuperador, que hemos creado antes. ¿Dónde está? Por cierto. Está con Riku puesto, ¿no? Me parece. No. A ver. Anillo. ¿Dónde estás? ¿Anillo? ¿Hola? No lo veo, tío. Joder. A ver, ¿quién cojones lo lleva puesto, tío? ¿Dónde cojones está, tío? Sí. Lo hemos fabricado, ¿verdad? Tío, la bolsa, en definitiva, tiene que tener un agujero por debajo, ¿eh? Porque se pierden las cosas, tío. No lo encuentro. Vaya. Es increíble, tío, ¿no? Que no está, tío. No me lo puedo creer. Vale, a ver, voy a mirarlo, chicos. Voy a cortar porque es que me estoy volviendo loco ahora mismo buscándolo, tío. Y no lo veo. Voy a cortar. En cuanto lo encuentre, pues lo meteré en la mezcla y, bueno, sacaré el bastón, ¿vale? Para que lo veáis todos, cómo es, qué ataque tiene, qué defectos y demás, ¿vale? Es curioso que no lo vea. El puto anillo de este tío. Bueno. Vamos a ver. Vale, yo aquí volviéndome loco, buscando el anillo, resulta que lo hemos usado antes. Y sí, no me he dado cuenta. Pensaréis, vaya... Ida de olla que tiene este Riku. En efecto, pues sí. Vaya ida de olla que tengo, chicos. Vale, me río hasta yo mismo. Madre mía, tío. Vaya tela. Vaya tela. Vale. Pues, en efecto, los ingredientes eran este, chicos. La hoja esta que hemos cogido antes era el brazalete. ¿Dónde está? El brazalete vital. Vamos a ver. Este, vale. A ver, que no se me pierda los objetos, ¿vale? Gracias. Y, finalmente, el bastón rúnico. Aquí está, vale. Bueno, disculpad, chicos, por este fallo que he cometido. No me he dado cuenta, sinceramente. Hasta que han pasado unos cuantos minutos. La verdad. Aquí volviéndome loco buscando esto. Y resulta que lo he usado antes. Soy así de gilipollas. Pero bueno. Vale. Mezclamos esto. Y a ver qué sale. Vamos allá, chicos. Vamos a ver. Qué tensión. Qué bastón saldrá. Vamos a ver. Enseguida lo veremos. Vale, ahí está. Me acaba de pitar. Vamos a ver. ¿Qué sacamos? Si sacamos esto. Espero que sí. Creo que la mezcla era esta, la correcta. Con estos tres sacamos. A ver, un bastón. Sí, vale. Bastón resurrector. Ojito con este, eh. Bastón, chicos. Porque no se puede comprar hasta mucho más adelante. Muchísimo más adelante. Y su precio era desorbitado comprarlo, eh. Costaba cerca de 40.000 monedas de oro. Y se puede comprar en una fase bastante más avanzada. Desde aquí. Pero bueno. Como veis, con estos ingredientes se puede sacar mucho antes. Vale. De una forma completamente gratis. Muy sencillo, además. Y lo mejor no es sacarlo. Sino es el efecto que posee. Aparte de su gran poder. Vamos a ver. ¿Dónde está? Este es. Vale. Vemos el ataque. Un porrón, ¿verdad? 77, nada menos. Es el arma más poderosa que tenemos hasta ahora. Como bastones y como armas en general. Y descripción. Leerla. ¿Qué pone? Cuando se usa como objeto. Bueno, pues revive a un aliado caído. Es decir, es como usar el hechizo semi-resorucción. En combate, ¿vale? Con la diferencia de que no gasta PM. El bastón no se gasta. Se usa de forma ilimitada. Y bueno. Desde aquí no se puede usar, ¿verdad? Se le llamamos ya. La hostia. Si se pudiese usar desde aquí, la verdad. Pero bueno. Tenemos una ventaja absoluta, eh. Con esto. Fijaos el ataque que sube para Angelo. Y para Jessica. Ya me contaréis si vale la pena o no crearlo. No solamente por el ataque, sino por el bastón en sí, ¿no? La descripción, la utilidad, el ataque y demás. Pues bestial. En esta parte, ¿vale? Vamos a equiparlo, por cierto, a Angelo. O Jessica. No, Angelo, vale. Bueno. Lo intercambiamos por... Una plantica, vale. Bueno, pues ahora ya sabéis. Si un aliado muere en combate, con este bastón... Se le puede dar vida. Se le puede dar vida. Eso sí, suele fallar, ¿vale? Porque al ser como el hechizo a este semi-resurrección, pues... Tiene 50% de posibilidades de que... Bueno. De vida o no. Al personaje, ¿vale? Pero bueno. Aún así es evidentemente que destaca bastante este bastón. En esta parte del juego, ¿vale? Así que ya sabéis. Crearlo, chicos. Que viene muy bien, ¿vale? Así que... Ahora sí, poco más. Poco más ya que hacer. Vamos a guardar. Vamos a cortar el capítulo en un lugar, pues, seguro, ¿no? Vamos a ver. Vamos a volver a... Aquí mismo, venga. Vamos a ver. A la cabaña. Y en el siguiente capítulo buscaremos ya, eso sí. La siguiente parte del juego. Que es las ruinas tenebrosas. Como ya sabéis, para averiguar más sobre el maldito Dolmagus. Y sus fechorías. A ver. Aquí, vale. Bueno. Pues venga, a descansar. Y a guardar, chicos. Espero que el capítulo, pues, os haya gustado. Ha durado bastante, como veis. A mí me encantan estos vídeos de tanta duración. La verdad, me lo paso genial. Y vosotros espero que también. Por supuesto. Y bueno, nada más, chicos. Me despido. Un saludo para todos. Comentar el capítulo. Gracias a los que me seguís, como siempre. Un saludo para todos. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.